La Fiscalía de Alicante ha decretado el sobreseguimiento de la denuncia presentada a principios de julio por Esquerra Unida contra el concejal de urbanismo de Alicante, Adrián Santos Pérez, por dos presuntos delitos de fraccionamiento de contratos. El fiscal ha comunicado su archivo al no haber hallado irregularidades en el proceso de adjudicación de varios contratos menores. El fiscal no ha hallado ninguna irregularidad en la tramitación de estos contratos de la Concejalía de Urbanismo, por lo que ha procedido a archivar esta denuncia de Izquierda Unida. El alcalde de Alicante, Luis Barcalá, ya advertía en el mes de julio que se trataba de una denuncia política, que lo único que pretendía era enturbiar la gestión del bipartito. Lo único que puedo decir en estos momentos es que el concejal de urbanismo tiene el apoyo incondicional y absoluto de la totalidad del equipo de gobierno. Confiamos en la gestión que se ha hecho desde Urbanismo, entendemos que no hay nada detrás de esta denuncia, salvo el ruido mediático que con un interés evidentemente político se está tratando de hacer. Punto. No hay más. El concejal de Urbanismo lamentó entonces esta búsqueda de protagonismo de Esquerra Unida y les reprochó que utilizasen una denuncia sin argumentos para poner el foco de la sospecha en su concejalía. Es un ataque político directo a la gestión de urbanismo y desde un partido político que, aunque está en coalición con Unidas Podemos, pues no tiene representación en este ayuntamiento, pero en cualquier caso lo que quieren es buscar protagonismo, un protagonismo en base a dañar mi imagen pública y la de este equipo de gobierno atacando al área de urbanismo. Las pretensiones del coordinador de Esquerra Unida en Alicante, Manolo Copé, han quedado neutralizadas por este escrito del fiscal que archiva la causa reforzando la gestión del edil de urbanismo, ya que ha dejado claro que la contratación se ajusta perfectamente a la legalidad.